Hoy les traigo una gran noticia, abrimos las inscripciones para el concurso Encendamos la Alegría de la Navidad 2021. Tienes plazo hasta el próximo 10 de septiembre. En esta ocasión el concurso tendrá premios para dos categorías, municipios y barrios, con los cuales se tendrá una mecánica de participación independiente. Los ganadores se conocerán el 30 de septiembre con un acto simbólico de premiación a través de los canales de comunicación de ESA. Para eso es muy importante llevar bienestar a los municipios en los cuales se hace presencia. Por eso en esta oportunidad queremos invitarlos a vincularse al concurso Encendamos la Alegría de la Navidad, a través del cual estaremos premiando a 7 municipios y a 13 barrios del área metropolitana de Bucaramanga y Barranca Bermeja con un kit de iluminación navideña para que disfruten de esta horita temporada. El premio consta de un kit de alumbrado navideño que incluye el montaje de las figuras, su mantenimiento, el retiro, transporte y energía consumida durante el tiempo que dure encendida la decoración. Invitamos a los interesados a consultar los parámetros para cada concurso en www.esa.com.co Opción clientes, estado, concurso navidad para municipios y resolver sus dudas a través de este correo electrónico. ¡Gracias!